Es posible que de vez en cuando, en tu vida, dediques un poco de tiempo a comprar ropa nueva porque con ella te gustas más y eso está bien. Y seguramente dediques un rato cada día a elegir una buena alimentación y eso está bien. Y seguramente estés dedicando tiempo a cuidar tu salud física y eso está bien. Pero, ¿estás dedicando tiempo en tu agenda a desarrollar tu bienestar emocional y personal? Si buscas una buena excusa para hacerlo el próximo sábado, 15 de junio, por la mañana, será en Valencia el segundo congreso de bienestar emocional y personal. No te lo puedes perder porque habrá nueve magníficas conferencias, todas en la misma dirección para tu propio desarrollo personal. Yo impartiré una de ellas titulada 10 pasos para convertirte en una persona positiva. ¿Qué importancia tiene la actitud para tu éxito personal y profesional? Seguramente muchísima, pues no te puedes perder ni esta conferencia ni todo el congreso. Métete ya en la página web que te la dejo aquí arriba, en la página del congreso. Inscríbete y nos vemos allí.